Saludos señoras y señores, mi nombre es Pedro Rosario y aquí vamos con algo muy interesante. Gana dinero dándole me gusta. Si este o cualquiera de nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube llega a los 10 mil me gusta, usted va a participar para ganarse 150 dólares. Si llegamos a 10 mil me gusta en cualquiera de nuestros contenidos, sacaremos un ganador de 150 dólares. Así que vamos a darle me gusta a todos nuestros contenidos. Gracias por el apoyo y que Dios le bendiga a todos. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones familia. Saludos señoras y señores. Esto es Béisbol Caliente con un servidor Pedro Rosario. Como siempre familia, les invito a todos ustedes a que juntos les demos las gracias a Dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos da día tras día de estar aquí junto a todos ustedes, la familia, tu familia, nuestra familia de Béisbol Caliente. Así que gracias a Dios por tantas bendiciones y por todos esos milagros que hace usted, mi señor Jesús, días tras días a este servidor Pedro Rosario y a toda mi familia. Dándoles las gracias a Dios y a todos ustedes, el dominicano Juan Soto llegó a la organización de los Yankees en New York y en los primeros cinco o seis partidos de esta temporada 2024, está demostrando que en New York la algarabía se siente por todos los rincones. Juan Soto, el mismo contrato de Chojayo Tani, vamos a hablarle de eso, vamos a compartir ese documento que tenemos en manos aquí en Béisbol Caliente. Noticias Caliente, como solamente un servidor Pedro Rosario Béisbol Caliente lo sabe hacer. El mismo contrato de Juan Soto, de Chojayo Tani para Juan Soto, señores. El mismo contrato de Chojayo Tani para Juan Soto, vamos a hablar de los mulos del Bron y otras cosas más aquí en Béisbol Caliente que comienza a continuación. Recuerden que estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en X, lo que era Twitter, así mismo, Béisbol Caliente. Y si quieres seguir conociendo, informándote de todo lo que acontece en el mejor béisbol del mundo, la MLB, y también en otros deportes y la pelota invernal de nuestros países, búscanos en Facebook como Pedro Rosario, así mismo. Así que vamos a comenzar con este contenido. Recuerda, dando me gusta, gana dinero aquí en Béisbol Caliente, así que vamos a darle me gusta. Vamos a comenzar, señores, con las noticias que tenemos en estos momentos. Los nuestros, los muchachos latinos y Juan Soto, el mismo contrato de Chojayo Tani. Usted dirá, ¿pero qué pasa, Pedro? Usted se va a enterar de lo que dice este contenido de prensa ahora mismo. Vamos primero con estas noticias. ¿Qué es un jugador de cinco herramientas en el béisbol de la MLB? ¿Qué es esto? Bueno, no todos tienen el privilegio de poder decir que tienen cinco herramientas, pero hay varios, entre ellos, de los nuestros latinos. ¿Cuáles son? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué países? Aquí te va a enterar. Vamos a ver. Cuando se quiere destacar las cualidades de un jugador, es frecuente escuchar que es dueño de las cinco herramientas, pero no todas las estrellas del béisbol de las grandes ligas cumplen con esta condición. Como le dije anteriormente, casi imposible. Esto no se ve todos los días. Es difícil ver ese tipo de peloteros, pero aparecen, señores. ¿Quién no ha escuchado este término? ¿Qué es un jugador de cinco herramientas? Es una casualidad que recalcan los analistas y seguidores del béisbol de la MLB, sobre todo para ilustrar el potencial de un prospecto. Pero no todos los que usan el término saben con precisión de lo que hablan. Escuchen esto. No todos los que dicen y hablan de ese término saben con precisión de lo que están hablando. Tener las cinco herramientas, por supuesto, que pone al pelotero en un nivel muy elevado. Y, por ejemplo, hay muchos. El astro de los bravos de Atlante, el abusador de Venezuela y del mundo, Ronald Acuña Jr., es uno de ellos, de los pocos, pero no es garantía de éxito esta terminología. O sea, que le digan a un pelotero que tiene cinco estrellas, esto no es garantía de éxito. Tampoco es un obstáculo insalvable no cumplir esta condición. Y ahí está Miguel Cabrera para demostrarlo. Siempre ha habido y habrá estrellas de las grandes ligas que no son jugadores de cinco herramientas. Y por eso le dije que es casi imposible encontrar esto. ¿Cuáles son las cinco herramientas? Los scouts han diseñado esquemas para medir el talento y el potencial de cada jugador de posición y así tratar de determinar sus probabilidades de éxitos. A los lanzadores se les evalúa distintos. O sea, la evaluación de los pitchers es diferente a los demás peloteros. A los jugadores de posición se les otorga una puntuación en cinco aspectos y la escala convencional. Aunque hay algunas variaciones, va de 20 a 80, o sea, de 20 a 80.20. Se considera horrible y de 80 es élite. Escuchen esto, señores. Y en medio están los 30 que son pobres, los 40 por debajo del promedio, 50 es el promedio, 60 es un plus, 70 es plus, plus. Los aspectos evaluados son los siguientes. Bateo para promedio, poder al bate, velocidad, defensa y un buen brazo. Un jugador que esté al menos en 60 de cada aspecto de esta tabla se considera un jugador de cinco herramientas. Actualmente se han sumado nuevas métricas para estas evaluaciones. ¿Cuáles son los jugadores cinco herramientas en la actualidad en la MLB? Hay varios ejemplos. Ronald Acuña Jr. que viene de fundar el 40-70. Este es uno de ellos, de los pocos que se ven. También están Mookie Bet, Troy Turner, Mike Trout, Joe Heo Tani, Byron Buston, Julio Rodríguez, Jason Domínguez, el novato venezolano Jackson Chourio. Quedan fuera por muy pocos, señores. Muy pocas estrellas como son Aaron Judge y Fernando Tatis Jr. O sea, estos quedan fuera por poquito en esas métricas que se utilizan. Es lo que quiere decir este contenido. ¿Cuáles han sido los mejores cinco jugadores que han tenido las cinco herramientas en la historia de las grandes ligas? Buena parte de la realeza del béisbol de las grandes ligas se consideran jugadores cinco herramientas. Se mencionan entre los mejores con estas cualidades, ¿verdad? A Willie May, Ken Griffin Jr., Mickey Mantle, Ty Cobb, Alex Rodríguez, Barry Bone, Babe Ruth, Hank Aaron, Vladimir Guerrero Señor, o sea, Vladimir Guerrero Padre, y Chiro Suzuki, Bob Jackson, Dave Wilfen, Ricky Henderson y el recordado Kevin Pocket, entre otros. ¿Fue Barry Bone un jugador de cinco herramientas, señores? ¿Creen ustedes? Pues sin duda, Barry Bone fue un jugador de cinco herramientas. El rey de los honrones de la MLB ganó dos títulos de bateo. Su defensa en el jardín izquierdo fue premiada con ocho guantes de oro y sumó 542 bases robadas de por vida. Tuvo una temporada con 52 robos de bases, tres con al menos 40 bases robadas y ocho con más de 30, y es uno de los miembros del club 40-40, créalo usted o no. Fue Babe Ruth un jugador de cinco herramientas. Es una sorpresa porque no se le recuerda con cualidades de velocista, o sea, no tenía velocidad, pero así, o sea, el hombre no era rápido, era lento, pero así consideran porque su juventud, en su juventud, el bambino tenía velocidad en las piernas, su poder no está en duda. Después de dar 714 honrones de por vida, fue campeón bate en el año 1924 y su averaje vitalicio es de 342. También fue un tremendo defensor de los jardines y su brazo era muy respetable. Fue Joey Di Maio un jugador de cinco herramientas. Di Maio fue una estrella a todas reglas y por eso tiene una placa en el Salón de la Fama, pero no fue un jugador de cinco herramientas. Su defensa del jardín central era impecable. Su brazo estaba por encima del promedio. Tuvo seis temporadas con al menos 30 honrones y una de 46. Ganó dos títulos de bateo y dejó averaje de por vida de 325, pero la velocidad en las bases lo deja fuera de esta clasificación. ¿Es Aaron Josh un jugador cinco herramientas? Pues el actual capitán de los Yankees de Nueva York parece tener mucho a su favor. Es capaz de batear para promedio y tiene fuerza. Basta recordar que es el dueño del récord de honrones para una temporada en la liga americana y suma más de 37 honrones en cuatro de sus ocho primeras temporadas en las grandes ligas. Aunque no ha ganado un guante de oro, es un defensor élite en el jardín derecho y el central y su brazo está muy por encima del promedio. Es su velocidad la que le juega en contra para formar este grupo de jugadores cinco herramientas. ¿Cuál es el jugador más completo de la historia de las grandes ligas? Estos son debates que se llevan abiertos, señores, muchos años en que se hacen comparaciones con diferentes peloteros de años, verdad? Diferentes épocas, un sinnúmero de números y cosas que se sacan, verdad? Las llamadas métricas esas, la salvemetría, como le dicen. Pues siempre habrá argumentos, habrá muchos argumentos que respalden la elección de jugadores como Han Aron o Vladimir Guerrero Padre. Pero el mérito puede que pertenezca a Willie Mays, quien jugó 22 temporadas en las grandes ligas, 21 de ellas con los gigantes. Y en ese lapso fue dos veces MVP, estuvo en 24 juegos de estrella, conquistó un título de bateo, tuvo siete campañas con más de 24 bases robadas, ganó 12 guantes de oro como outfielder y es todavía el líder de la franquicia. En partidos jugados, 2857, en horrones 646, hit 3187, turno al bate 10477, total de bases alcanzadas 5907. Ahí está esta información sabrosa, señores, enseñanza total aquí nosotros compartiendo esta noticia, verdad? Y estas informaciones que nos ayudan a obtener más conocimientos de lo que se hace como la terminología de lo que es el béisbol. Y esas reglas que se utilizan para evaluar a un pelotero. Y de ahí, hoy en día, de esas métricas es que se sacan los valores, verdad? El costo para darle, pues, esos contratos multimillonarios a esos jugadores de las grandes ligas. Vamos a seguir, vamos a continuar con lo que dice este contenido la noche de hoy. Juan Soto, el mismo contrato de Shohei Otani, 700 millones de dólares. Pues, señoras y señores, escuchen esto. Juan Soto quiere el mismo contrato de Shohei Otani sin aplazamientos en el 2025. La estrella dominicana quiere estar a la par del jugador de dos vías, el japonés Shohei Otani. Juan Soto lo quiere para la próxima agencia libre de la MLB esta que para él sería el próximo año, el 2025. Juan Soto sabe que es una de las grandes estrellas, jóvenes de lo que es la MLB. De los jóvenes que ponen su equipo a brillar, señores, así es. Así que considera que su valor del mercado puede estar a la altura de una luminaria que está por todo lo alto, como lo es Shohei Otani. Por tal motivo, el talentoso jugador dominicano probablemente espera en la agencia libre del 2025 en vía de firmar un nuevo pacto, sea con los Yankees de Nueva York o con otra organización. Pues, según Di Atleti, Soto busca un contrato similar al que consiguió Shohei Otani en diciembre pasado con los Dodgers de Los Ángeles. Esto fue cortesía a Juan Soto, pues le dieron un contrato de 700 millones de dólares por 10 temporadas. Pero la diferencia que busca el nacido en Santo Domingo, República Dominicana, él no estaría dispuesto a diferir su salario. Hay que recordar que el japonés, el pelotero de dos vías, acordó postergar su sueldo en vías de que la gerencia de los Dodgers de Los Ángeles pudiera realizar más firmas de peso para esta y las próximas temporadas de las grandes ligas. Y también a la vez así incrementar las opciones de ganar una serie mundial, según dice este contenido de prensa. Eso sí, Juan Soto luce dispuesto a hacer mérito para lograrlo. Y, pues, señores, están viendo los frutos. Un pacto cuanto menos similar al que firmó Shohei Otani. Esto fue, pues, con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Cuando concluye el actual contrato de Juan Soto, pues ya él estaría preparándose para ese tremendo acuerdo que busca desde la temporada 2025 en adelante. Ya Juan Soto batea para 417, con 517 de OVP. Un honrón, cuatro empujadas, diez anotadas en su primero. Seis desafíos oficiales con los Yankees en New York. Quienes lo adquirieron vía canje en el invierno procedente desde los padres de San Diego. Ahí está Juan Soto y aquí estamos nosotros. Si te gusta lo que acabas de escuchar de este y todo nuestro contenido, dale me gusta y gana dinero. 150 dólares pueden ser tuyos. Sí, lo que hacemos aquí en Béisbol Caliente, todos nuestros contenidos pasan o llegan a los 10 mil. Me gusta automáticamente tú estás participando. Así que vamos a darle me gusta. Recuerda que debajo de todo lo que hacemos aquí en Béisbol Caliente están los enlaces de Binesport, Binesport y también de Modo Deportivo. Vaya Binesport, suscríbase y dele me gusta que estamos regalando dinero también en Binesport. Si cualquiera de nuestros contenidos, ya sea en Binesport o en Béisbol Caliente, llega a los 10 mil me gusta, usted está participando por 150 dólares. Así que yo soy Pedro Rosario. Esto es Béisbol Caliente y yo le digo lo siguiente. Que Dios le bendiga a todos. Gracias, gracias, gracias.